Ya estamos casi llegando al puerto, el día de momento nos está aguantando, abajo la verdad que estaba mal, pero bueno de momento está aguantando, ha subido un poco la temperatura y la niebla y la nieve está más blanda y la niebla se está levantando un poquito, a lo mejor sí que lo conseguimos, bueno, pues ahí está, a ver si llegamos, corto bielsa, y abajo el coche. ¡Estamos en la cima del batallante! Y el día soleado, como pocos he visto en mi vida, muy bonito. ¡El día soleado! Lo bueno es que oye una gravaria. Ya digo, se supone que se tala mejor, pues sí, sí, una vista estupenda. Bueno, ahora estamos retornando, suerte que está la huella de subida, porque si no con esta visibilidad 100% que tenemos hoy, ¡ah!, y pues las manchas de meado que aún quedan del camino, no somos capaces de llegar en la vida. Paisaje espectacular, fíjate, fíjate qué bonita cordillera.